Música Ahí viene el hombre Juan Sabor y no trae compañera Él solo viene a bailar y no estorba a nadie Las chicas bailan a un lado pero ellas se les vayan Nueva las chicas a un lado no quiero que se caigan Así con sus pies yo quiero ver que bailen el ritmo de Juan Sabor Que apenas va a empezar Música Ya cierren la puerta señor aquí se puso bueno Se siente en el aire ya el ritmo que te mueve Aquí los dejo con el Juan están en buenas manos Oigan el ritmo que aquí va que si les va a gustar Música Ahí viene el hombre Juan Sabor y no trae compañera Él solo viene a bailar y no estorba a nadie Las chicas bailan a un lado pero ellas se les vayan Nueva las chicas a un lado no quiero que se caigan Así con sus pies yo quiero ver que bailen el ritmo de Juan Sabor Que apenas va a empezar Música Ya cierren la puerta señor aquí se puso bueno Se siente en el aire ya el ritmo que te mueve Aquí los dejo con el Juan están en buenas manos Oigan el ritmo que aquí va que si les va a gustar Música 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 Música